hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 un poco resfriado pero estoy bien y aquí les traigo un resumen del gran premio de austria 2015 fórmula 1 bueno para comenzar este vídeo quiero decirles que no pude hacer hacerle el vídeo previa d de este gran premio por motivos y relacionados con mi trabajo pero bueno bueno como ustedes saben la carrera ha sido ganada nuevamente por mercedes como sabemos el ganador de la carrera fue el alemán de el germano finés de mercedes nico rosberg hijo del gran campeón de fórmula 1 del año del año del año 82 que que rosberg de nacionalidad finlandesa como sabemos es el único piloto hasta ahora que ha ganado el gran premio de austria y además también en segundo lugar llegó el inglés de la misma escudería alemana mercedes luis hamilton quien es el actual campeón de la fórmula 1 y en tercer lugar nuevamente fue ocupado por un piloto de williams en la carrera anterior de canadá fue fue válter y botas y esta vez fue el brasileño felipe masa y bueno y además hubo en el principio de la carrera un incidente entre el piloto de ferrari que me rey con en y el piloto de maclaren honda fernando alonso un accidente un incidente entre esos dos pilotos en la al principio la carrera y además no fue una buena carrera para ferrari este esta carrera esta carrera no fue muy buena para ferrari puesto que sebastián fetel o sea sebastián fetel terminó perdiendo el podio terminó perdiendo el último escalón del podio con el brasileño de williams felipe masa por un por un error en él durante la parada en boxes y bueno y la próxima carrera la fórmula 1 se disputará en el circuito d de silverstone en gran bretaña el próximo gran premio a disputarse será en gran bretaña y bueno y además y les cuento que la próxima semana el próximo fin de semana es la última carrera de la fórmula de que se correrá en londres y bueno espero que sea una muy emocionante en emocionante carrera bueno con esto me despido no tengo nada más que decir adiós nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fue uno que me fuera chau